Unanimidad de todas las fuerzas políticas, de Junto por el Cambio, de la diputada Camaño del Interbloque Federal, del Bloque del Frente de Todos, un planteo de la justicia mediante dos oficios en los que se nos solicita la autorización de la Cámara para el secuestro de los celulares del diputado Milman en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación y además nos solicitan la autorización para abrir el contenido, la información, las comunicaciones que pudieran tener esos dispositivos celulares y en su caso determinar si hubo material borrado o se intentó borrar contenido que resulte de interés para la causa. Así que creo que hemos logrado el cometido que era tratarlo rápido, los oficios entraron en el día de ayer y aprovechando que estaban todos los diputados y diputadas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos la reunión de manera expedita. Estamos a 10 días o menos de 10 días de cumplir un año del intento de asesinato de la vicepresidenta. Hay que recordar que el diputado Milman queda involucrado al mes, es decir, no es que hace 20 días que apareció el nombre de Milman en la investigación, esto aparece al mes del atentado, es decir, entre fines de septiembre y principios de octubre del año pasado, desde ese momento lo único que hemos observado es una constante negativa del diputado Milman a cumplir con lo que tendría que haber hecho desde el primer minuto, y no solamente que se ha negado a presentar su teléfono, a mostrarse en la causa como alguien que no tiene absolutamente nada que ocultar. Ha llegado a la situación gravísima de borrar sus teléfonos, y no solamente su teléfono, sino el de sus asesoras, tal cual lo ha relatado una de ellas ante la Fiscalía.